¿Qué tal amigos? Estamos aquí nuevamente en la finca Frutícola Los Naranjos saludándolos cariñosamente y mostrándoles los resultados después de 7 meses de arduo trabajo. Esto es lo que producimos aquí, próxima a la cosecha, vean, papaya tainú. Es lo que tenemos aquí, un árbol vigoroso con unos frutos de excelente calidad. Y quiero seguirles mostrando por acá porque tenemos tainú y tenemos papaya maradol. Entonces quiero mostrarles la cosecha de estos arbolitos de papaya maradol. Como pueden observar, miren, unos árboles muy hermosos. Miren, esa calidad de árboles, esa calidad de fruto, vean. Un árbol con una cantidad de frutos muy bonito. Esto es lo que producimos aquí en nuestra finca, vean. Aquí estamos trabajando, haciéndole plateo, quitándole la basurita, la maleza. Y mirando estos frutos que ya entro de muy poco tiempo, por ahí unos 15 viditas, ya estamos recolectando papaya maradol. Sigo por aquí mostrándoles, mostrándoles esta belleza de árboles. Una belleza de árboles que tenemos, miren, la cosecha de este árbol, muy buena calidad. Aquí tuvimos un problema con el invierno anoche, llovió bastante. La tierra se nos ablandó y este arbolito está ladeado. Toca colocarle una tranca, un palo para que no se siga cayendo y se pierda la cosecha. Vean, aquí podemos seguir observando. Vean, estos son frutos que también ya están próximos, ya están listoneados. Como pueden ver aquí, ya está la línea de maduración. Ocho días y estamos empezando a recoger el fruto de estos árboles. Vean, ya está la línea de maduración. Estos frutos ya están empezando a dar punto para recolectar. Entonces, esto lo hacemos aquí en nuestra finca, frutícola Los Naranjos. Uy, aquí tenemos un problema, un problema serio y esto fue la consecuencia de la lluvia de anoche. Vean, este arbolito se la dio, se partió. Aquí ya no hay nada que hacer. Prácticamente esta fruta se pierde porque ya el árbol se partió, ya no hay solución. Vamos a tratar de taparlo con unas hojas a ver si de pronto los frutos que están más hechos los logramos. Eso es lo que nos toca hacer aquí con ese árbol. Con ese árbol. Seguimos por acá mirando porque quiero mostrarles también que la Tainú está próxima a empezar a dar los frutos también. También va a empezar a listonearse y ya, ya la cosecha se nos vino encima prácticamente como decimos nosotros. Vean, estos frutos ya están listoneando. Este árbol tiene cuatro frutas que ya en esta semana prácticamente están de recolectar. Es una fruta que ya está próxima, unos tres, cuatro días ya está lista. Este árbol como pueden observar también, vean, tiene hartos frutos pintones, hartos frutos pintones, vean. Tienen frutos pintones, pintones. Este tiene como unas seis frutas ya que están listas para empezar a recolectar. Aquí también tenemos, vean, no, esto ya, ya la cosecha se vino. Ya estamos a punto de empezar a coger la cosecha. Aquí desde la finca Frutícola Los Naranjos en el municipio de San Juan de Arama para El Mundo.